Bueno, hoy te mostramos el menú del Fenix 5X Nos venían preguntando si se puede hacer todo tipo de actividades Vamos a ponernos al revés por el tema del reflejo Ahí tenemos trail running, tenemos carrera, cinta, pista cubierta, senderismo Tenemos escalada, tenemos bici, tenemos bici de interior, tenemos mountain bike Tenemos natación en piscina, aguas abiertas, tiene acelerómetro y GPS Tenemos para hacer triatlón, tenemos para hacer esquí, snowboard Es uno de los equipos que tiene perfil más completo para todos los deportes Snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo de interior, algún ergonómetro, golf Y a su vez tenemos navegación en este equipo Podemos cargar cartografía, tenemos el mapa directamente, control del estrés Es como una especie de navegador de un GPS de auto Si hacemos ahí, tenemos puntos de interés O navegación directamente Ahí tenemos ciudades, restaurantes Y con este de acá vamos a ir bajando Gasolineras, alojamiento, atracciones, diversión Con este volvemos hacia atrás Y directamente ahí vamos a mostrarles el mapita Y ahí ya ven la navegación del equipo Ahí está con el auto zoom, no se ve muy bien Ahí está, estamos acá en San Andrés Ahí si lo ven Ya tenemos la navegación y está buscando GPS Si ustedes ven al costado Hay una barra en color rojo Que está buscando el GPS Hasta que llega, cumple toda la vuelta Y se coloca en verde y pone GPS listo A ver, vamos a acercarnos un poquito acá Ahí está, si Si ustedes ven ahí ya tenemos la navegación Bueno, espero que les haya gustado el menú Cualquier consulta Yo soy Zacarías, les dejo el WhatsApp 116-286-9034 Que tengan un lindo comienzo de semana Y los espero a todos en el canal Gracias